La Asociación de Rectores y Directivos Oficiales de los 15 Establecimientos Educativos del Municipio de Ocaña, a través de la vocería del presidente de la asociación, el magíster Óscar Payárez, manifiestan la inconformidad con los procesos contractuales de las referencias relacionados con el fortalecimiento de habilidades sociales, firmados en dos contratos, uno de un valor de 98 millones de pesos y el segundo por 97 millones 200 mil pesos. Según lo manifestado por los rectores, estos procesos no se concertaron con el sector educativo del municipio de Ocaña, es decir, con los 15 establecimientos educativos. Nosotros hemos reiterado, los rectores, que no estamos de acuerdo con ese tipo de inversiones finalizando el año escolar. Hemos manifestado al alcalde encargado que la prioridad es atender la problemática que se presenta en el Correo de la Salle, en primer lugar, luego la situación del pago de la energía eléctrica, también el pago del transporte escolar para finalizar el año y los seguros estudiantiles. Los rectores manifiestan que después de una reunión realizada con la Alcaldía Municipal, no se está cumpliendo lo señalado a ejecutar en la Escuela José Antonio Galán y demás necesidades primordiales de las instituciones educativas. El llamado es a los entes de control para que ejerzan la veeduría correspondiente y puedan revisar este tipo de contratos porque no cumplen con las expectativas y no son requeridos ni tampoco son necesarios para los establecimientos educativos del municipio de Ocaña. Queremos que la inversión de los recursos de calidad que transfiere el Ministerio de Educación Nacional a los municipios sean ejecutados y sean priorizados por los rectores. Entonces el llamado es al alcalde para que revise este tipo de actuaciones y para que por favor atienda las necesidades urgentes en infraestructura educativa que se necesitan en los diferentes colegios de Ocaña. La problemática de la Escuela José Antonio Galán está estancada porque aún no se ha dado solución ante el daño a la infraestructura, prioridad que se debería tener por parte de la Administración Municipal.